¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Cuál es el panorama, ya tanto en las primarias como luego lo hablamos ahora con Vicente, para la estabilidad de este país? Sí, bueno, o sea, yo no lo plantearía como un debate ideológico porque, aunque se podría pensar así, entre socioliberales o una izquierda más escuadrada a la izquierda, en realidad es una lucha interna de poder radical, una lucha interna de poder que se dilucida en función de cómo puedas señalizar tú cuál va a ser el mensaje, qué emociones generes, pero no con un debate racional de ningún tipo. Es decir, las propuestas que ha lanzado Pedro Sánchez, que son en general bastante malas y lo colocan en gran medida a la izquierda de Podemos, son propuestas en las que él mismo no creía hace un par de meses. ¿Por qué ahora sí las lanza? Porque cree que ese programa es instrumental para llegar al poder, no porque crea que ese programa es el mejor para el país, porque si fuera así lo hubiese propuesto hace meses no hubiese pactado con Ciudadanos, hubiese pactado con Podemos, pero al igual que en el pasado no se lleva a pactar con Podemos por un mero reparto del poder, ahora que se ve que la única forma que tiene Pedro Sánchez de llegar al poder es pactando con Podemos, si se elabora un programa que, siendo desastroso para España, le permite articular, si gana las primarias y si obtiene un buen apoyo electoral, le permitiría articular un pacto con Podemos para llegar a la Moncloa. Y eso es todo, es decir, es lucha por el poder, interna en el partido y posteriormente entre partidos. Bueno, pues ponemos en contra ahora. Claro. Va a ser que no. A ver, los partidos políticos y la política en general, tengámoslo claro, en gran medida es una agencia de colocación de mucha gente que aspira a tener un nivel de vida bastante superior al de la media de los ciudadanos, mantenido por esa media de ciudadanos con impuestos altísimos y evidentemente cuando tú abres una ventana de oportunidades de la nueva política entra a las instituciones y por tanto necesitamos una enorme cantidad de cargos institucionales, eso es un intento de coladero de mucha gente que intenta agarrarse a ese puesto. Pero como decía Carmen, esto quizá lo vemos por lo ridículo y por lo exagerado que llega a ser, pero si esta señora no se hubiese comportado con ese nivel de ridiculez y con ese nivel de, pues, vamos, de ridículo, no lo habríamos detectado y habría continuado básicamente viviendo de esas canonjías que todos estamos costeando durante mucho más tiempo. Y querría hacer... Es verdad, si hubiese sido más discreta seguiría las filas de Podemos. Sí, sí, por supuesto. Seguiría las filas de Podemos. Claro. Y años, ¿eh? Podría haber estado. Y de hecho seguro que en Podemos y fuera de Podemos hay muchos que sin exagerar tanto están viviendo sin ningún tipo de formación, ni de actitud, ni de dedicación, pero sí de las rentas que obtienen de la política. Y segundo, aquí estamos destacando el absurdo y el peligro de personas que tienen sed de dinero y que entran en la política para forrarse. Pero también hay otra segunda variable que es personas que no tienen sed de dinero pero sí tienen sed de poder. Y de eso la política también está llena. Y no son menos peligrosas las que tienen sed de poder que las que tienen sed de dinero. Porque las que tienen sed de dinero ya vemos cómo despilfarran el dinero de los contribuyentes. Pero las que tienen sed de poder son personas en general sin escrúpulos que están dispuestas a hacerlo todo, a recortar libertades y a recortar el patrimonio de las personas con tal de mantenerse en el poder. Y antes, en la noticia anterior, hemos visto a uno que tiene mucha sed de poder y que está dispuesto a cambiar sus principios radicalmente, no por el dinero probablemente, sino por llegar a los costos de mando, entre otros. Yo no atribuiría tanto el resultado a un verdadero convencimiento de que el modelo que representa a Cristina Cifuentes es el modelo a seguir, porque efectivamente si Aguirre hubiese llegado a la alcaldía de Madrid, el resultado hubiera sido muy distinto. Nada unifica más que el poder, nada aglutina más... Hombre, pero es que probablemente si eso fuera no hubiera dimitido de presidenta del partido. Claro, nunca hubiera. Bueno, no lo sabemos, pero en todo caso, es decir, si hubiese habido elecciones habría obtenido un resultado mucho mejor, porque nada aglutina más que el poder. Entonces, ¿por qué ahora se ha aglutinado la militancia en torno a Cristina Cifuentes? Básicamente porque Cristina Cifuentes está en el poder. Es que me dio ganador. Cuando Esperanza Aguirre estaba en el poder, todo el PP de Madrid era aguirrista. De hecho lo tenía todo en contra, ¿eh? Es cifuentista. Cuando llegó ella lo tenía todo en contra. Aquí lo curioso también es cómo los entornos, vamos a decir el pecado y no el pecador, pero cómo ya hay varios entornos muy movilizados en clave sucesoria. En clave sucesoria, mirando a Mariano Rajoy, ¿eh? Cómo ya se van asentando esos entornos sucesorios. No digo los protagonistas, sino los que les rodean. El entorno. El entorno se mueve mucho más. Esa es la segunda derivada. Antes comentábamos, la política es una lucha permanente por el poder y aquí, después de haber conquistado los niveles intermedios de poder, ya están afilando cuchillos para la cabeza del poder del partido, que es Rajoy. ¿Efecto entre los apartamentos turísticos y la subida de los precios de las viviendas de alquiler? O sea, alguna causa, evidentemente, tiene que haber, porque al final de lo que estamos hablando es de un aumento de la demanda de habitación en sus diversos usos y de una misma oferta. Por tanto, si la oferta se mantiene más o menos rígida y la demanda aumenta, evidentemente el precio tiende a aumentar. Habría que ver en qué medida los pisos que se sacan para alquiler de apartamentos eran pisos que se habrían destinado al alquiler residencial de larga duración, porque sabemos que en España hay un enorme stock de pisos vacíos que no se alquila precisamente por la desprotección sistemática del propietario y, por tanto, parece que aquí, dado que hay menos compromiso a largo plazo, hay una mayor predisposición a que esos pisos vacíos salgan para alquilar un par de días. Sobre todo que se gana muchísimo más dinero. Juan, yo conozco muchas personas que dicen, hombre, igual alquilarlo para un año o dos, pero es que con una semana de alquiler de un apartamento me pago casi seis meses. Pero que te ahorras también problemas de impagos, desahucios, etc. Es decir, un alquiler de larga duración implica muchos riesgos. Siempre es más problemático, efectivamente, que un turista que viene un día y se va a cabo una semana. Pero bueno, aún así, alguna influencia tiene que tener. Ahora bien, es evidente que la causa principal por la que está subiendo el alquiler no es esa. La causa es la recuperación económica, la creación de empleo y también el hecho de que los precios de los alquileres han estado cuatro o cinco años completamente estancados. Por lo tanto, ahora estamos viendo una especie de rebote de ese enfriamiento en el que han estado metidos durante los últimos años. También la mayor demanda de vivienda en modalidad de alquiler y no tanto de compra de vivienda, que era la modalidad típica durante los años previos a la crisis. Es decir, está habiendo un cambio tanto sociológico como económico en los últimos años que explica por qué tiene sentido que el alquiler suba. Nos estamos europeizando en ese sentido. Sí, efectivamente. Era rar avis porque aquí había mucha compra y poco alquiler, cosa que no ocurría en el resto de Europa. Una dinámica claramente burbujística que apuntaba en el año 2007 a que la burbuja iba a estallar es que la rentabilidad por alquilar un piso era bajísima. Es decir, los pisos, comprarlos era enormemente caro, pero luego el dinero que sacabas por alquilar los pisos en relación a lo que habías invertido era muy bajo, por debajo del 3% incluso. Eso no era sostenible. Y ahora se está revirtiendo esa insostenibilidad. ¿Cómo? Pues están bajando los precios de la vivienda y está subiendo el alquiler de modo que la rentabilidad de comprar un piso y alquilarlo se está ubicando más o menos a la rentabilidad media de cualquier otro activo real o financiero. Los precios de la vivienda también están subiendo. No tanto como el alquiler. No tanto como el alquiler porque básicamente lo que se ha producido aquí es que hubo una gran crisis donde se hundieron los salarios, los sueldos de los españoles y se hundieron el precio de la vivienda. Después se ha recuperado el precio de la vivienda, pero no se ha recuperado el sueldo de los españoles. Entonces, con lo cual no pueden comprar viviendas y tienen que ir al alquiler. Y el precio de la vivienda, aunque está aumentando algo, la verdad es que todavía está muy lejos de los precios del boom. No así tanto los del alquiler. Es decir, en el último año, por ejemplo, los precios de la vivienda han aumentado un 4,5%, pero es que la inflación fue del 2%. Es decir, en términos efectivos apenas han subido y todavía acumulan una caída del 40% frente a 2007. En cambio, los del alquiler estamos viendo subidas importantes porque es que tienen que recuperar esa relación lógica entre precio de alquiler y precio de vivienda. Más allá de esas burlas, de esas tricuñolas, ¿no habría que legislar para todas las ciudades españolas? Porque lo de Airbnb y esta serie de plataformas es algo que está aquí y que va a ir a más y que hay que aceptarlo porque además funciona en todo el mundo. La cuestión es regular o legislar para que, es decir, una regulación que asiente unas bases mínimas de la contratación para que ambas partes puedan efectivamente contratar y alquilar un apartamento o incluso para habilitar, por ejemplo, a una comunidad de vecinos a facilitar una autorregulación de qué pisos del propio edificio se pueden destinar para qué usos, pues puede tener sentido. Ahora, normativas como las que parece que estamos pensando que buscan cerrar el mercado del alquiler de apartamento turístico, primero, en realidad, solo se dirigen a beneficiar a un lobby del que se habla poco pero que está ahí, que es el lobby de las grandes cadenas hoteleras que no son capaces de competir con estas nuevas modalidades de, llamémosle, economía colaborativa, llamémosle, nuevas plataformas descentralizadas que permiten que personas de a pie que tengan un piso lo puedan rentabilizar como alquilándoselo a turistas sin necesidad de una masiva inversión hotelera. Y dos, parte de la recuperación que está viviendo la economía española por la cual mucha gente está empezando a encontrar trabajo y está empezando a salir adelante es por el turismo. Querer matar el turismo diciendo, no, es que si estrangulamos esto, bajará el alquiler. Sí, a lo mejor baja el alquiler, no lo sé, pero desde luego mucha gente se quedará sin empleo para poder pagar cualquier alquiler.